Creo que la experiencia hace que cuentes o que exprese lo que sientas, es así. Justo te encaraba la pregunta siguiente que tiene que ver con lo que estabas diciendo recién, en cuanto a los nuevos DJ, que cada vez hay más chicos jóvenes que están incursionando en poner música, ¿cómo notás vos esto de que cada vez crecen más a más temprana edad? ¿Y te parece que están preparados o es algo como que lo toman? Bueno, tenemos, por así decirlo, no lo tomes a mal lo que voy a decir, un currito más, porque hoy es notable la cantidad de niños, adolescentes, que ya quieren ser DJ, acá por lo menos en San Francisco tenemos muchos bares y hay DJ para tirar para arriba, como quien dice, ¿cómo notás eso vos, ya que tenés muchos años en el rubro? Bueno, me parece genial, me encanta que haya muchos DJs. Cuando yo empecé a tocar también había muchos, siempre hay muchos, porque es una forma de mostrar lo que a uno le gusta, escuchando en su casa. Después con el tiempo uno se va abriendo y va haciendo otras cosas y deja de pasar música, se va filtrando, digamos. Me parece muy bien que haya DJ y que cada uno represente lo que le gusta y lo desarrollen y me gustaría que estudien mucho de música, por más que sea reggaetón, por más que sea cachengue, sea malanteo, todos los ritmos nuevos que hay ahora, el trap. Bueno, si uno se focaliza y estudia, me parece genial que pueda después pasarlo a la pista, porque es una forma de dar cultura, y si está bien hecho es genial. Bueno, a eso me refería, de no tomarlo como algo más, sino tomarlo como algo serio, instruyéndose y bueno, no solamente pasar un poco de música. Exacto. Sí, muy bien. Majo, se refería también a una especie de recurso de algunos operadores que después pasan a ser DJ por una cuestión económica. Ahora, hay que tener un criterio para transmitir eso a la hora de que la gente se cope al mismo nivel que lo hace Lenny Funk, un tipo que también hace acting y hasta hace voces. Y bueno, todo eso que realmente lo contagiás. Es increíble cómo lo ponés en escena a eso. Sí, sí, me gusta mucho, viste. Cuando toco, o sea, pensar que mi influencia máxima es Prince, Michael Jackson, James Brown, Rick James. Son artistas que visualmente eran frontman totales y cuando música amo lo que ellos hacen en vivo. Entonces traté de hacer algo parecido, no tan extremo. Pero bueno, tengo una mesa de la AM, de equipos, todo. Pero me gusta bailar, aparte la música la amo, me gusta bailar. Es muy importante que uno sepa bailar para poder transmitir esa música de baila a las personas. Entonces yo me muevo, me divierto. Y lo que es apoyos vocales, lo arreglos con voz, lo hago porque también los MC, los DJs, en las primeras épocas, los primeros DJs de Hip Hop hacían lo mismo, hacían apoyos vocales sobre las bases y sobre los mismos MC. Y sí, todo es su saludo de cada cosa y lo mezclé en mi espina, como hacen todos, como hizo Prince. Le robó a Chuck Berry, a Little Rick, a James Brown, todos hacen lo mismo, y sus influencias por otros. ¿Y qué buen trago se puede acompañar en ese ambiente que crea Lenny Funk? Muy bien, me encanta, tomando mucho, ah, pero al Sprint. Me encanta el color naranja. Pero las veces que fui a Córdoba me he preparado el Fernet, que es uno de mis tragos preferidos, pero el verdadero Fernet, mi tímida. Claro. Bueno, ¿quién te dice que a lo mejor te venís para San Francisco en algún momento, alguna fiesta privada que te podamos disfrutar? Claro, todo puede ser. Me encantaría. ¿Por qué no? Me encantaría. ¿Por qué no? Bueno, te presentamos y te decíamos al principio que te estabas preparando, ya te estabas yendo de viaje. Contanos un poco qué es lo que estás haciendo. ¿Estás haciendo fiestas privadas? ¿Estás tocando en bares allá en Buenos Aires? Bueno, bien, mira, con el tiempo dejé de tocar un poco tanto en bares y en discotecas porque me desgastaba mucho y encontré una beta dentro de las fiestas privadas y para las marcas que me gusta más, estoy más tranquilo, tengo mejor contención porque me ponen los equipos que preciso, el sonido que yo quiero, estoy más cuidado. Entonces me siento más cómodo tocando en ese lado. Aunque igual siempre tengo mis fechas en boliches y en bares, ¿no? Los mantengo porque me divierto mucho tocando ahí. Pero la contención que te dan los eventos privados y las fiestas privadas es inigualable, entonces me mantengo, estoy apuntando siempre en ese lado más que nada. Bueno, hace poquito yo estuve ahí en Carnal, sé que sos habitué ahí de Carnal, estuve viajando a Buenos Aires con las chicas con las zorritas de Bon, yo estoy en el grupo de Lore, de Valen, ahí grandes amigas. Y bueno, he disfrutado ahí música en vivo pero no llegué a verte, que sé que, bueno, el zorrito estuvimos ahí a punto de conocerlo, estuvo dando vueltas pero no pudo estacionar ese día, así que se fue. Gran amigo el zorrito, sí, sí, la verdad que un capo y también una gran persona. Y bueno, ahora te estás yendo, nos contaste a Los Ángeles, ¿qué estás por ir a hacer por allá? ¿Viaje de placer o trabajo? Sí, me estoy yendo a la zona que les amo a la sociedad, por lo menos como te conté, la mayoría de la sociedad que pasó desde ahí. Y me voy de ocasiones a visitar un poco y conocer la cultura más, un poco más todavía, en cada día lo que hago a ser sociedad, aprendo más y nada, me gusta, viste, estoy aprovechando para un tiempo libre que tengo y me voy para allá a 10 días. Bueno, la gente que te quiere chusmear, que te quiere conocer, ¿dónde te puede encontrar en las redes? Bueno, tengo unos cuantos videos en YouTube que están subidos por una productora llamada La Juanita, que están muy buenos, que son unos lives que hice para ellos, uno es streaming, que es en sus estudios, y otro fue en Año Nuevo en Punta del Este, que es muy bueno. Bueno, pues en las redes, en Instagram, como DJ Benny Funk, y en Facebook ya no uso más, tengo una cuenta que está paralela a Instagram, ese link queda con todas las cosas que subo, pero bueno, más que nada en Instagram es donde subo la mayor parte de las cosas. Y ahí te pueden... Y te pueden contratar también por vía privada en Instagram, ¿no es cierto? Exacto, sí, la mayoría de las veces es por ahí, más que nada, yo después de esa forma me contacto con el cliente, pero sí, me pueden hablar por Instagram y ahí se arma todo. Bueno, Lenny, estuviste en Europa, en Estados Unidos, y mucha de esa experiencia en el exterior. La última que te hago tiene que ver con la diferencia entre un DJOKE del exterior con los que, bueno, residen aquí en Argentina, si es que las hay. Bueno, bien, sí, sí, es una pregunta copada. Mirá, la vez que fui afuera y conocí a otros DJs, siempre me llevé la impresión de que, como todo argentino, siempre creemos que somos los mejores. Bueno, yo creo que sí somos los mejores, somos los maradonas de la música. Bueno, Lenny, te agradecemos un montón este ratito, este espacio, que sabemos que estás a full. Y, bueno, como última pregunta, ya algo dijiste cuando te pregunté antes, pero me encantaría que le dejes un mensaje a los jóvenes que están empezando a estudiar, que esperemos que estudien, que esto de ser DJ no es algo simple, sino también, como dijiste vos, hay que generar cultura, primero interiorizarse uno y después expresarlo a través de la música. Ese mensaje, ¿qué le dejarías a los jóvenes que recién arrancan con la música en sí? Bueno, bien, mi mensaje para ellos sería que no se rindan fácil y que estudien. También, como decía Piazola, hay que estudiar para poder mejorar. Entonces, si te gusta algo, estudial a fondo, como sea, pero estudialo. Y no te rindas, siempre te va a llegar este momento. Bueno, gracias, Lenny. La verdad que es un recontra lujo tenerte en nuestro programa. Y, bueno, ahí, atentos, ¿querés volver a repetir tu página de Instagram? ¿Dónde te puede encontrar la gente? Así te puede chusmear. Bueno, muy bien, mi Instagram es DJ Lenny, fan. DJ Lenny, doble N, y latina F-U-N-K como fan. DJ Lenny, fan. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Lenny. Ya nos mantenemos en contacto. Seguramente que en algún momento nos vamos a cruzar o nos vamos para Buenos Aires o vos te venís para Córdoba. Ya nos vamos a conocer personalmente. Nos metemos en la pista, con la campera de cuero, pero nos metemos en la pista. Salimos a bailar ahí, funk. Acá en nuestra ciudad vos sabés que hay un grupo de músicos que arman fiestas funk, exclusivas de funk. Las hacen espectacular. Bueno, un día podés venir y te podemos invitar chicos jóvenes que también saben mucho de música y arman unas fiestas hermosísimas con concurso, le meten en la mejor onda. Acá en San Francisco tenés que venir y conocerla. La verdad que es un lugar hermosísimo donde hay mucha música. Eso es importante. Te dejamos un gran saludo, buen viaje y bueno, un abrazo gigante a la distancia. Buenísimo. Bueno, que siga la música para y por siempre. Saludo Córdoba. Aguante. Gracias Lenny. Un abrazo. Usted chao.